Un enfriador perfecto para mantener nuestro hogar a una temperatura agradable esta primavera y todo el verano. Se trata del increíble enfriador de aire de Kendal, pero ya estamos con nuestra experta Marisol Pérez para saber todo acerca de este maravilloso enfriador. ¿Cómo estás Mari? Muy bien Mari, feliz de estar acá. Marisol, veámoslo funcionar entonces. Veámoslo funcionar Mari, entonces aquí tengo un jarrito con agua. Yo te voy a invitar por favor a que abra y puedas estar el agua. ¿Cuánta agua se echa? Mira, tiene la capacidad para 4 litros, aquí estamos echando aproximadamente medio litro. Marisol, ¿y cuánto dura el agua? Bueno, eso va a depender de la intensidad que tú ocupes el enfriador. Si lo ocupas en intensidad alta, va a durar aproximadamente 3 o 4 horas, pero si tú lo ocupas en la intensidad más baja, te puede durar hasta 9 horas que es lo que dura la noche. ¿Ah, mucho rato? Mucho, así es. Oye, ¿se puede programar por ejemplo? Por supuesto, ahora nos vamos a ir al panel que está acá. Si tú te fijas, un panel que puede funcionar si tú aprietas los botoncitos que están acá o por control remoto. O sea, imagínate. Ah, qué agradable, es de tu cama. Tal cual. Tienes de la cama. No necesita bajarte, si te dio frío lo puedes apagar, si te dio calor lo puedes prender. Tiene 3 niveles de potencia y también tiene modos distintos. Tiene el modo alto, el modo bajo y también el modo oscilante. Por lo tanto, tú puedes abarcar si quieres más espacio con el movimiento. Ahora, también tiene otro tipo de modo que tiene el modo noche, que es el modo especial para la noche que no emite casi nada de ruido. Yo te lo voy a mostrar para que tú veas. Ahí está. Ah, no lo escucho nada. Ni se escucha. Por lo tanto, eso es lo rico que va a estar funcionando. Puedes dormir en la siesta, en la noche, si tú lo quieres poner en la pieza de los niños, o sea, realmente no se va a sentir. Es perfecto. Ahora, ¿no era desagrable el otro ruido? No, no, no. No, no, tal cual. Tiene el modo normal también y el modo natural. O sea, tienes para elegir distintos modos en cuanto a la intensidad también. Y lo mejor de todo es que tiene el timer. Por lo tanto, tú también lo puedes programar si tú quieres, por ejemplo, que esté 5 horas programado hasta las 9 horas. Pero, en realidad, tú puedes hacer lo que tú quieras para tener tu ambiente, tu pieza fresca. Además, este enfriador es un purificador y también humidificador. Oye, pero esto es la solución. Mejor salud para la familia, estar fresquitos en el verano, la alergia que uno en esta época sigue con alergia. Exactamente. Y por otro lado, lo humidifica porque va a tener más partículas de agua en el ambiente. Por lo tanto, es mucho mejor para la gente alérgica, para los asmáticos. O sea, ese aire seco no hace bien. Gracias, Mari. Te pasaste excelente el producto. Me encantó la solución para todos nosotros este verano. Así es. Y ustedes ya lo saben que es con nosotros porque en Falabella TV siempre tenemos los mejores productos y a los mejores precios. Falabella TV.